Harry Potter debe morir. Una cosa chicos que se me ha olvidado mencionaros en este viaje es que todo lo cogemos y lo planificamos al día o sea algo que me encanta de Irene desde que la conozco a cualquier cosa que le he dicho me ha dicho que sí o sea cuando fuimos a hacerlo del método Wim Hof le dije tía vamos a hacer el método Wim Hof y me dijo sí y me dijo ¿y qué es? y digo bueno ya está ha dicho que sí es una persona que dice que sí y eso me gusta mucho o sea ahora por ejemplo actualmente ahora mismo estamos aquí en Gran Canaria mañana nos vamos a Tenerife y mañana no sabemos ni qué coche vamos a alquilar ni dónde vamos a dormir ni qué piso vamos a coger ni cuál será la siguiente ruta es decir vamos todo al día como mucho decimos oye mañana hacemos tal hacemos no sé qué o mañana cambiamos de piso nos vamos a no sé dónde y eso es algo que me encanta y que poder viajar con una persona así de fluyendo es increíble decir hay una gran diferencia entre desorganización y deja ver y otra cosa es en fluir hay una línea muy 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 delgada pero nosotras fluimos de una manera que tenemos como una base más o menos organizada pero que si cambian los planes o hay que elegir las cosas a última hora pues es perfecto y me encanta cinco minutos más tarde bueno pues esto del fluir lo que nos ha pasado es que mañana vamos a llevar a tenerife y no hay nada disponible os pongo un poco en contexto son los carnavales ahora aquí en las islas canarias entonces pues también se aprovechan de esto obviamente nada chicos nos veo próxima experiencia durmiendo en la calle así vamos chicos en medio de la carretera porque no hay camino así que bueno veremos llegar buenos días ya estamos en el barco vamos a ir ahora camino a tenerife hoy vengo súper preparada no creo que hoy me maré me han traído ahí todo por si acaso me dijo el chico de 4 de 12 yo de 12 por si acaso a ver si este viaje no lo paso tan mal porque cuando venimos para gran canaria lo pasé fatal y si no ha visto el vídeo te lo dejo por aquí para que puedas verlo así que nada hemos sobrevivido la carretera infernal no hemos muerto estamos aquí vivitas y coleando ha sido un camino bastante gracioso ha sido muy guay también ver cómo cargan y descargan el barco con todos los coches y tal y gente que vive así todos los días se ambiente coger el autobús o el tren o el metro coge el barco para ir a trabajar o sea que es súper súper guay habitación hemos llegado y como vamos improvisando todo como os dije ayer por la noche no hemos cogido este hotel para esta primera noche para dormir solo irene y yo y mañana hemos encontrado una habitación en una casa para dormir con alba que llegará mañana a las 3 que tengo muchas ganas de que venga y hoy ha sido nuestra primera experiencia esta noche durmiendo con gente en otra casa y la verdad que nos ha gustado mucho y seguramente repitamos un saludo y y y y y y y y Estaba haciendo sentadilla y de golpe escucho a alguien haciendo muscle up y se escuchaba cada vez que subía cero, 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 mirad a quién me he encontrado por aquí. A ver, cosas de ser autónoma, ¿qué pasa, Irene? Pues que yo soy muy lista y pido facturas para todo, pero ¿qué pasa? Que a ninguna le he hecho foto y mirad, una sopa de facturas. Y le he dicho a Jessica, mi amiga, que como era contable, que si me ayudaba a contarlas y ordenarlas y me dice que no. Así que ahora a lo que voy a hacerle foto a cada una, porque claro, yo siempre la he guardado diciendo vale, esto es lo que tengo que declarar, pero claro, si no le hago foto, ¿cómo van a llegar al ordenador? Así que me he hecho una mañana intensa de organizar facturas. En la vida me ha llovido en Tenerife. Pues nada, hoy la viana me está regalando lluvia y un precioso arco iris. ¡A la campelaria! ¡A la campelaria! ¡A la campelaria! ¡A la campelaria! Mi quinta vez, aquí creo que en Tenerife no sé si cuarta o quinta, creo que la quinta. Y por fin voy a probar el escalón de Gopio, lleva queso, cebolla y bueno, otros ingredientes que os pondré por ahí. que tiene que haber. También es verdad que en otro momento que he venido, ahora que recuerdo, no lo había probado porque no comía carne. Así que vamos a probar ahora. Hostia, es contundente. No se olvide decirte que sabe. Es como... ¿A gachas? ¿A migas? Sí, es como una especie de migas y gachas, una mezcla así, pero salado. Porque las gachas a veces son dulces. Sí. Bueno, chicos, bienvenidos a Por encima de las nubes. Vosotras sí que habéis estado aquí, ¿no? Sí. Es como que no se ve nada al principio y de repente se van desbloqueando las cosas y hace un frío. Ha bajado 10 grados, ¿has dicho? Sí. Estamos a 9 grados. Madre mía. Nos hemos liado comiendo ahí en el huachinche y se nos ha hecho un poquito tarde para ver el atardecer, pero bueno, al final hemos podido ver estas pedazos de vistas, aunque sea sin el sol por encima, que Irene no lo había visto nunca y está ahí en plan flipando. Es una experiencia increíble que os recomiendo un montón. Nosotras vendremos otro día, antes, con más tiempo para verlo mejor, pero vamos, o sea, es mi sitio favorito para ver el atardecer en el mundo. Mira que en Galicia se ven unos atardeceres preciosos y que ves esconderse el sol ahí en el mar, pero es que esto tiene una magia increíble con las nubes, con los pinos, con todo. Literalmente. Entonces yo os lo recomiendo, vamos, muchísimo. Además tenemos aquí un frío increíble porque estábamos abajo a 19 grados y hemos subido aquí y estamos a 9 grados. O sea, son 10 grados de diferencia. Y se nota. O sea que si venís aquí, abrigaros. Alba, ¿qué te ha parecido esto de acabar de elegir ahora a las 9 de la noche un sitio donde dormir? Que es emocionante. Porque son como momentos de decir hay que entrenar la estabilidad emocional, de calma, de desapego. Si tenemos que ir a vivir en el coche, vivir es en el coche. No, pero bien. O sea, yo creo que si la vida nos ha puesto esto es porque el día de mañana va a ser una aventura en el sur. Muy bien, muy buena manera de pensarlo. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¡Viva! Vamos, vamos, vamos. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal el goiko después del entreno de hoy? ¡Entra, vamos! ¡A pulso! Pues estamos aquí, que veníamos a buscar un asai, que a Alba también le gusta mucho, y de golpe hemos pasado... No, mira, eso es un asai, este es el de chocolate con virutas, asai con cereales, es todo natural y son veganos, eso sí. Entonces ya hemos visto aquí estos donuts o rosquillas, como lo queráis llamar, que son veganas, así que vamos a probarlas y ha sido todo culpa de ayer. Chocolate con cereales, chocolate crema de cacahuete y oreo, la clásica, chocolate con chispas, azúcar y canela, pistacho, fresa, oreo y limón, y la roja que tienes aquí es red velvet. Vale. ¿De qué queréis? ¿Tú de qué quieres? ¿Pero queréis un antero o queréis para compartir? Compartimos, si queréis pedimos dos y compartimos de los dos. Vale, pues de pistacho, sí. ¿Tú quieres ir ahí? Vale, ¿y de qué más? ¿De pistacho y de...? ¿Chocolate con almendritas o...? Bueno, no, que a ti no te llamo mucho. No, no, me da igual, o sea... Me da igual, la que quiera es. Pero yo elegía pistacho. Es que yo quería esa, en plan, la que no tiene chocolate. Pues venga. Sí, pero es la clásica. Bueno, pero es clásica vegana. Ah, so baby. Pues si no, la de oreo, ¿la de oreo os gusta? La de oreo. Sí. Pues venga, pistacho y oreo. Me parece maravilloso que todas seamos unas asesinadas de pistacho. ¿Sí? Es lo mejor. Equilibrio es ir a por un acaí, pero de paso compras unos donuts. Además de verlos. Rosquilla vegana de oreo. Me va a dar un pico de glucosa o algo así, macho. Está súper dulce. Está súper dulce. Pues está buenísimo. A ver, chicos, esto es rosquillo de pistacho con pistacho por encima. ¿Esto verde qué es? ¿Pistacho, no? Un poco verde fosforito. Yo creo que es azúcar verde. Es radiactivo. Es que yo creo que el pistacho solo es un, dos, tres trozos. Mira. No. I don't... I didn't fuck that pistacho. Jessica, no le estarás dando más oportunidades a la fruta. Sí, le estoy dando más oportunidades a la fruta porque... Si no, nunca como fruta, macho. Entonces desde el día que casi lloro con las presas que me dio Alba cuando fuimos a las termas ahí en Galicia, dije, venga, va, me voy a esforzar a comer más fruta. Porque aunque mi cuerpo no me la pida, sé que a mi cuerpo, pues, le va a ir muy bien. Y sí que es verdad que cuando me la como es como... Hostia, esto qué rico, ¿no? Así que vamos a ir reentrenando al paladar. My God. Es que mira todo esto lo que lleva. Es que creo que he puesto todo lo que había en la lista. O sea, me he dejado las semillas porque ya lo llevaba el... ¿Cómo se llama? El muesli. Lo primero es que encuentres más o menos tu medida de los brazos. Es decir, que no lo tires ni así, pero que tampoco lo tires así como muy estrecho. Entonces, más o menos, sería del brazo al codo. Pero luego que tú digas, vale, del brazo al codo esto es como el de seguridad, por decirlo de alguna manera, pero luego puedes abrirlo un poquito más o hay gente que le va mejor un poquito más cerrado. Pero para que no te vayas ni a un extremo ni a otro. Después, la patada. Que, por ejemplo, cuando tú te vayas a impulsar, que no des la patada aquí. Porque es que entonces, mira, no vas a subir nunca. Eso me pasa a mí. Entonces, que te vengas aquí, que estés... Ves que mi muñeca y mi hombro están alineados, es decir, tengo el hombro encima de la muñeca. Entonces, así puedes hacer fuerza con tus hombros. Entonces, aquí tú te vienes y la patada la das desde aquí. Y estás mucho más cerca ya para subir. Es decir, no estás desde atrás. O sea, te ahorras mucha más fuerza. Acuérdate de esto, ¿vale? No hacia adelante, sino que tu cabeza la tengas más metida. Vale. Y tu glúteo más arriba. Sube el glúteo. Eso es. Mientras más arriba, más ahí vas a subir. ¿Vale? Muy bien. Ahí intenta separarte del suelo. Súbete, súbete, crecete, crecete, crecete. ¡Eso es! ¿Vale? Tú tranquila que yo estoy aquí, ¿vale? No te voy a soltar, pero te voy a ir ayudando menos. ¡Uh! No, no, no. Tranquila, tranquila. Tú confía en mí. Estoy muy para atrás. Vale, bien. Ahí te falta apretar un poquito el glúteo porque te estabas poniendo más así, pero súper bien. ¿Has aguantado? Genial. Qué bien. Sí, ahí cuando me diste el consejo de separarme. Sí. Me sentí mucho mejor. Me sentí mucho mejor. Sí. Qué guay. Calisténica, chicos. Por favor, decidle ya más el apino todo. Es que también son como muchas cosas. Es activo el glúteo, activo el abdomen. Vale, me quedo aquí. Tengo que crecer. Me tengo que mirar. Hasta que lo vas pillando todo. Y los pies, si los tienes juntos, es más fácil. Porque si tú los separas es como, me tengo que acordar de una pierna y me tengo que acordar de otra pierna. ¿Para dónde va cada una? En cambio, si los tienes juntos es como, vale, los dos van como un delfín. Para el mismo lado, ¿sabes? Los dos. Hasta que aprendas a controlarlo luego y ya las puedes separar. Pero al principio es como, vale, solo me quiero encargar de una cosa. Viva. Qué difícil. Que no es difícil, es solo práctica, de verdad. Ay, espera, espera. Es que yo me rayo mucho, eh. Vale, vale. Concéntrate. Ahora, de tres. Dos. No, 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 no. Es que, o sea, yo digo que no porque sé que no voy a tirar. Dejadme decirlo a mí porque... Vale, pero yo me tiro. Claro. Ya, es que yo sé que me voy a quedar ahí en el borde. Tres. Dos. Uno. ¡Va! ¿Cómo? Está bueno. Oye, es una perreja. Es que cuando me veo ahí es como, qué perreja, yo necesito mi rato. La traidora. Es que la cactus era la mala. He visto jugarretas a lo largo de mi vida, pero esta ha sido bastante grave. Ellas confiaban en ti. Si lo hacen de la mano, sí o sí no te puedes frenar, eh. Sí, sí. Porque como te frenes... Se nos pareció la cabeza, eh. Espera, mejor así no vaya a ser que lo pienses. Me estoy cambiando en vuestra puta madre, eh. Ahora mismo. Y los brazos así. Eso. Vamos, Jess. Tú puedes. ¡Una, dos y tres! ¡Vamos, Jessica! Ahora sí. ¡Vamos, Jessica! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a comer bien de proteína, que esto es carne mechada con verdurita y tomatito. Y luego había arroz y papas, pero el arroz no me sienta muy bien, así que solo me he cogido las papas, que también me gustan mucho. Pero he de deciros que el plato de Alba me da mucha envidia, me ha dado una pinta espectacular. ¿Y en qué zona? Y falta también esa ensalada que la estamos, vamos a compartirla. La estamos esperando. Y quiero deciros que en Canarias yo no me oculto de aquí de nada y os explico. Estoy viviendo más claras que nunca, así que es verdad que me las pido sin alcohol, pero es que están buenísimas. Esta no es tan típica de aquí, pero la tropical y la dorada, la tropical es más de Gran Canaria, la dorada es más de Tenerife. Y es que están impresionantes, las recomiendo 100%. A mí me gustan con limoncitos, no me gusta la cerveza sola, pero vamos, me estoy viviendo más claras que en mi vida. Chicos, barraquito sapiroco, como lo queréis llamar, vamos a probarlo, que esto tiene leche condensada, licor, café y ya está, ¿no? Canela, canela y limón. Esto se tiene que mezclar, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a mezclarlo. Me da pena hasta mezclarlo, macho. Está bonito, ¿no? Saperoco. My God. Saperoco periquito. ¿Quieres para que tú veas? ¿Qué hiciste? Es un barraquito ahorita. No, esto es un saperoco. Es un barraquito. Hostia, esto es un saperoco. Está buenísimo, ¿eh? Y la espumita de arriba, hostia, está espectacular, ¿eh? Estaba aquí paseando al lado del puerto de la Cruz, en los lagos Martianes, y me he encontrado con Alan, que tiene 13 años y estaba flipando porque estaba haciéndose Maselab. Y le he dicho ahora, por favor, quiero un Maselab contigo. Así que me cedes el honor de hacer uno conmigo. Qué mono es. Bueno, como veis, chicos, lo dejo aquí, Fernando, que sí. Que sigue, que sigue. Un aplauso, por favor, chicas. Y Alan, ¿qué dirías que es lo que más te ha ayudado a ti a hacer el Maselab? Matarse intentándolo. ¿Vale? ¿Y algún consejo para aquellos niños que a lo mejor te estén viendo con 13 años que digan, oye, yo también quiero hacer lo que hace él? Pues entrenar mucho, dormir bien y matarse intentando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, chicos, mirad a quién tenemos por aquí. Un momento. ¿Tú quién eres? Buenas tardes. Aquí estamos entrenando. A ver, es un calist... Ah, bueno, él no lleva pantalón corto, pero... Sí, 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 ya no soy palesténico más nunca ya. el truquito batidos de proteína y que más bueno este es de cookie con café lo recomiendo buenísimo y qué hay por ahí arriba también tenemos una barbería así que si se quieren trapar chicos un momento hambre hola chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tío, buenos días. ¿Estás ahí liado con el palo? Bueno chicos, hoy no se ha pillado con nubes, pero por ahí se ve el amanecer todos los días. Imaginaros ver el amanecer desde casa todos los días. Mirad ahí por las nubes. ¿Cómo va a salir? Día 20 en las Islas Canarias. Hoy estamos con Lara, que Lara es una chica que conocimos en el box de CrossFit y nos ha adoptado esta noche en su casa y hemos venido a pasar sábado y domingo con ella. Y nada, hemos venido aquí en su coche. Mirad, esa es Lara. Y ahora os voy a enseñar el mirador donde estamos, que llama Mirador de Jardina. Chicas, ¿qué os parece este mirador? Amor. Es mi chuche favorita. Madre mía. Había una mujer en el mirador que estaba viniendo un montón de dulces y de chuches y he dicho, ese es el destino que me la ha puesto delante. Y Alba me ha regalado unas garrapiñadas. Y hacía la mujer todo casero. Pues estamos en Pico del Inglés, que es esto de aquí, mirad, ahí tenemos una escena preciosa de un hombre ahí caminando con su mochila. Lo único que faltaría sería que se dejase de fumar. Así que voy yo para que veáis también. Imaginaos que tengo aquí una mochila. Me parece como si te hubiese entratado un hombre, ¿no? Como si hubiera una puerta de la boca. ¿Qué afuera significa familia? Esa ya me ha dado miedo, ¿eh? Harry Potter debe morir. Ah, también se imitará a Maluma. ¿Qué más, pues? Eso ha parecido más Becky G, ¿eh? Ah, vale, no. No, Karol G, no. Eso pareció la reina del flow. Sí. Ay, no pareces de G que sea loco. Ay, marica, usted es un hijo de puta. Es Griselda, no, con la de Netflix. Tienes que seguir a mano izquierda y después a la derecha. Cuando llegues a una rotonda, no te olvides de apagar el freno de mano. ¿Qué? ¡Cojones! No tuvo ningún sentido esa explicación. Ya, ya. Siri se rompió. Siri está cansada. Olobe, no te entiendo, por favor, repite la pregunta. No te entiendo. Se me va a presentar ahora el Telecinco. No tengo ese número de chef guardado. No. ¿Quieres que llame a otro número? Esta es una canción de Cruz Hapune que le dice... ¡Ey, Siri, llama al chef! Y le dice... No tengo... No tienes chef. Y dice él... ¡Ah! Es verdad. Me suena algo así. Ante varios sucesos que han sucedido en este casco histórico. Por ejemplo, tenemos aquí a Alba en las Islas Gallegas. ¿Qué nos puedes comentar de lo que está pasando actualmente? ¿Tengo que responder? Sí. Si quieres, sí. Si no quieres, ponate como ajar de todo. ¡Suscríbete al canal! 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 Clara, ¿tienes hambre? Sí. Muchas gracias por acogernos en tu casa. Sí. Nos viste con pena, ¿no? Y dijiste, las voy a adoptar en su casa. Dije, no chica, pero quedaros en mi casita, hombre. Nada, que esto ha ido creciendo de papas. Y va a seguir creciendo. Porque quedan cinco. ¡Hala! 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 Y va a grabar a Alba. Y se ha metido un monstruo por el medio. Alba, ¿tienes hambre? Cuéntate, ¿qué tal? La verdad es que no, feliz. Pues estoy aquí con Lara. Estamos mirando vuelos y barcos para ir a las siguientes islas. Porque aquí lo que pasa es que cuando vas improvisando las cosas, que claro, de golpe no hay barcos, de golpe hay pocos horarios de vuelos, no hay sitios donde dormir, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer como unas rutas express por las islas más pequeñas, de, por ejemplo, pues yo que sé, vamos a ver la Gomera en el tiempo que nos dé, entre horario y horario. Es decir, si llegamos a las 10 de la mañana y el siguiente para irnos es a las 5 de la tarde, pues en 7 horas vamos a ver la Gomera. Vamos a venir aquí haciendo cosas así porque ha surgido así. Como os dije, esto es un recorrido por todas las islas, no significa que tengamos que ver todo exactamente. Así que intentaremos traeros lo mejor de cada una de las islas en ese momento express. Así que espero que lo disfrutéis muchísimo. Y nosotras seguimos apuntando a qué cositas buscan.